La palabra al asambleísta Esther Cuesta. ...y ciudadanos que nos siguen por los medios digitales. Es realmente vergonzoso que después de 34 días que el Gobierno Nacional ha venido violando sistemáticamente derechos humanos y derechos constitucionales, tengamos hoy en la Asamblea que pedirle al Gobierno que organice vuelos de repatriación humanitarios. El Gobierno sigue hablando que seguirá organizando vuelos, como que si el proceso de repatriación fuera física cuántica. Todos los países del mundo, desde el inicio de esta pandemia, han venido organizando vuelos humanitarios e incluso al Ecuador han venido vuelos de Europa vacíos, pero en cambio en Guayaquil una alcaldesa bloqueaba aviones que venían para hacer vuelos humanitarios para llevarse a sus connacionales. Debo decir también, que quede sentado, que el canciller nunca ha aparecido en toda esta crisis, nunca apareció en la Comisión de Relaciones Internacionales. Sí se daba tiempo a dar entrevistas, pero no venir al máximo órgano de fiscalización de la función ejecutiva, donde nosotros representamos a millones de ciudadanos dentro y fuera del país. Quiero decir también que estamos hablando, no de 100 personas, de 20 personas, estamos hablando de 8.549 personas que se encuentran varadas en el mundo. Sin embargo, parte de este Gobierno que ha venido dando sus contradicciones de cifras, ¿qué ha pasado? Cuando ellos dan, digamos, el viceministro, cuando vino a la Comisión de Relaciones Internacionales, él vino a decir, el viceministro de Movilidad Humana, que se habían repatriado 2.400 personas de esas 8.000 y pico. Sin embargo, con fecha de ayer recibo un oficio de la Cancillería firmado por el canciller, en el cual me dice que se han repatriado un poco más de 1.700 personas. Entonces, aquí también no podemos hablar de repatriados sospechosos, como ponían en las estadísticas del COVID-19, contagiados sospechosos. Aquí no podemos hablar de repatriados sospechosos. Aquí también tenemos que tener cifras concretas, cifras reales y acorde a lo que viven nuestros compatriotas. Entonces, considero que esta resolución, si bien es cierto, no es vinculante, puede ser ultra presión política para que el gobierno deje a un lado estos procesos discriminatorios e inconstitucionales de aislamiento en hoteles a los que vienen del exterior. ¿Por qué lo presento? De acuerdo a las cifras oficiales, el gobierno tiene 8.233 personas contagiadas, confirmadas con COVID-19, que están en aislamiento domiciliar. 8.233. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, no hay un argumento técnico. ¿Por qué las personas que vienen del exterior o son más deshonestas, o son más irresponsables, o las creen que son criminales? ¿Por qué ellos están obligados a quedarse en hoteles? En ese sentido, yo sugeriría que en el primer artículo se elimine en los hospitales, porque los hospitales en el Ecuador están colapsados, más bien hay un riesgo de contagio, y más bien se puede incorporar que se queden en los centros de alto rendimiento, por ejemplo, que se encontrarían disponibles. O mecanismos que el Estado pueda solucionar. Hay alternativas, puede haber requisición de hoteles, puede haber un precio de hoteles si ya pueden estar contagiados. Pero el problema aquí, presidente, es que ni siquiera les han hecho las pruebas a las personas que han regresado. El protocolo dice claramente que se hará una prueba del COVID-19, no les han hecho las pruebas, y a los 11 pasajeros que dijeron que eran positivos, nunca, nunca les entregaron los resultados de la prueba COVID-19. Solo los llamaron por teléfono diciendo que tienen positivo, nunca fue un médico a visitarlos, nunca fue un médico a darles una atención médica oportuna. ¿Por qué se quieren? ¿Por qué el gobierno insiste en que la gente se quede en hoteles? ¿Cuál es el negociado? ¿Cuál es el interés oscuro detrás de todo esto? No puede ser que en un momento de crisis sanitaria económica se vaya a beneficiar a ciertos hoteles y haya un lucro a ciertos hoteles a costilla de ciudadanos desesperados por regresar a su patria. También sugiero que los vuelos sean a través de TAME, vuelos militares, hay personas en Panamá, por ejemplo, es un vuelo de menos de dos horas, estudiantes del Zamorano que están en Honduras, que desean regresar, no pueden regresar, tienen que pagar costos extraorbitantes en un momento donde las aerolíneas también se quieren beneficiar. La idea aquí sería que se eliminen los impuestos aeroportuarios en el Ecuador y que no nos venga a decir el gobierno que hay una gestión súper difícil, que hay una coordinación súper complicada. Aquí lo que se requiere es voluntad política, capacidad, eficiencia y gestión. Y nadie se puede lucrar de, de nuevo, de la desesperación de los ciudadanos ecuatorianos que en este momento están en el exterior y corren el riesgo de contaminarse. No tienen seguro en esos países, en muchos casos son familias separadas, la mamá está en Estados Unidos, los dos hijos están acá, un hijo está allá con ella, personas que necesitan sus medicinas. Y también decir que, si bien es cierto el COE hasta el día de hoy ha dicho que todo el mes de abril estarían cerrados los aeropuertos, todavía no hay fecha si se revivirían en mayo, la pregunta aquí también es, ¿qué está esperando el gobierno para organizar estos vuelos? Está esperando que se reabran las fronteras y se reinicien los vuelos comerciales para no hacer ninguna gestión y simplemente los ecuatorianos van a comprar sus pasajes por medio de las aerolíneas. Y mi pedido es también que en el artículo, me parece el cuarto, en el cuarto que se solicita celebración de convienios internacionales, asambleísta Zutilanda, yo soy de la opinión que no se requiere firmar más convenios internacionales. O sea, los convenios toman su tiempo y para repatriar ciudadanos ecuatorianos desde el exterior solamente se requiere aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho internacional, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el dictamen de la Corte Constitucional, no se requiere firmar un convenio internacional, es simplemente gestión, gestión eficiente, gestión oportuna. Y lo último, quisiera solicitar si en el último artículo se podría incorporar la creación de una comisión ocasional que investigue de manera individual los casos de vulneración de derechos de los compatriotas que han permanecido más de un mes varados para establecer cuáles han sido las vulneraciones de derechos humanos, de derechos constitucionales, establecer las responsabilidades, las acciones, las omisiones de las autoridades involucradas y de manera personal, porque aquí todo el mundo se ha querido tirar la pelotita, la Cancillería nos ha dado una serie de excusas que no es responsabilidad de ellos, ellos son parte del COE, sin embargo, se han querido lavar las manos. Así que, presidente, colegas asambleístas, esto realmente es una violación de derechos humanos. El derecho al retorno es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Y no puede ser posible que por una ineficiencia, por una ineptitud de un gobierno indolente, estos ecuatorianos estén corriendo riesgo sus vidas en el exterior de manera sin ninguna esperanza, sin ninguna gestión. Así que yo espero que podamos aprobar esta resolución y que el gobierno entienda que tiene que hacer su trabajo. Gracias, presidente. Allí, la asambleísta Esther Cuesta, según dijo, son más de 8 mil ecuatorianos que se encontrarían en diversas partes del mundo. es una sugerencia y un conocimiento debido al plan de actualidad que... Gracias.